Una delegación de 12 deportistas de Barranca Bermeja viaja este jueves a la ciudad de Armenia en el departamento del Quindío para participar del Campeonato Nacional de Atletismo Senior Master. Edi Fonseca es cabeza visible de esta delegación. Vamos a ir a los Juegos Nacionales en Armenia, comienzan mañana, el grupo se desplaza hoy, todo completo. Una parte se va en Buceta porque no encontramos apoyo por ninguna parte. Y estamos buscando la forma de que podemos ir a masificar esta modalidad de atletismo que está un poco abandonada en Barranca Bermeja pero estamos rescatando esa armonía en la gente para que haga salud, haga deporte, represente a nuestra ciudad con decoro. Esas son unas ideas que teníamos plasmadas este año nosotros como club. Ya en anteriores oportunidades estos deportistas de la ciudad de Barranca Bermeja han participado de competencias de igual importancia y han logrado obtener medallerías de oro, plata y bronce. No, el grupo se inscribió prácticamente en velocidad y algunos otros compañeros se inscribieron en semifondo. Pero la mayor parte de nosotros vamos a correr en las pruebas de cross country que mañana a las 6 de la mañana la primera prueba comienza un grupo. Luego vienen las pruebas de pista que van a ser de 100, 200, 400, 800, 1500 y de pronto no recuerdo si tenemos alguno inscrito para 10.000 pero esas son las modalidades en las cuales vamos a participar. Vamos a ese grupo de Barranca Bermeja y queremos en la modalidad de pista vamos a hacer lo que es los relevos de 4x100 y 4x400. En eso también queremos nosotros dar nuestro grano de arena para que podamos traer medallería. Esperamos mostrarlas acá. Con la seguridad de dejar en alto el nombre de la ciudad en el ámbito nacional, esta delegación viaja con la disposición de hacer historia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.